Aquí un anuncio que nos compromete a todos nosotros, a los de la oposición. Nosotros vamos a colaborar, a cooperar. Hemos convenido en que la semana que viene nos sentaremos entre todos para ver en qué comisiones vamos a participar. Y de una vez aquí queremos decir al público, vamos a participar en las comisiones en las cuales manifestemos nuestra voluntad de participar. Nosotros no vamos a ir castigados a ninguna comisión. Si es que están pensando que Henry Ramos va a ir para la comisión de pesca, no pierdan el tiempo porque si me imponen una comisión donde yo no quiero ir, no voy. No voy. Si yo tengo aptitud o facultades para discutir en una comisión, a esa es a la que voy a ir. Porque el entendimiento y el trato que todos debemos darnos es para garantizar que el Parlamento funcione, no para que no funcione. Y si alguien integra una comisión imponiéndole a la gente el lugar donde no quiere estar, esa comisión no va a funcionar. No va a funcionar. Y por eso decimos de una vez que mientras se respete el reglamento con cuya modificación ad hoc tenemos serias reservas y lo vamos a plantear en las plenarias en Panamá cuando se produzcan, aún con ese reglamento les exigimos respeto. Porque nosotros lo respetamos a ustedes. Y porque ahí tenemos que vernos la cara cinco años. No me van a desbalancear demasiado kilometraje para que un chiquito me desbalancee. Nosotros de verdad queremos que ese Parlamento funcione así como queremos que en la Asamblea Nacional, donde hay 65 parlamentarios de oposición, que ese Parlamento funcione. y funcione mientras se permita que cada cual pueda discrepar y expresar su propio punto de vista porque repetimos, nada más tedioso y más lesivo para la democracia que el unanimismo y la uniformidad. Tenemos que acostumbrarnos que el otro existe, que el otro piensa, que el otro puede tener una propuesta que a lo mejor nos alumbra en determinado momento la visión que debamos tener de los problemas del país y de sus soluciones. Pero repetimos, de esa línea no nos va a sacar absolutamente nadie y vamos a cumplir con nuestro deber a todo tránsito. Felicitaciones a los directivos cuando sean electos. Gracias. 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 Gracias.